Tengo el corazón contento Y una risa por cada momento No me pienso comer la cabeza Por si la tristeza me engorda por dentro Vengo de recoger del viento Las palabras que dije hace tiempo Ya que por cada buen sentimiento La vida me aplica un descuento Hay una radio sonando de fondo Y se escuchan muy buenas noticias Un conejito me ha dicho al mirarme Que vivo en los monos de Alicia Voy a abrir un restaurante Se llamará tu caricia No habrá jamón ni guisantes Pero serás mi deli Guardo mis penas en un almacén Para que me las compren un todo a cien Demasiadas vías para un solo tren No lo dejo a todos y me dicen ven Porque conozco bien que yo valgo también Y lo que puedo ofrecer Y aunque no quieran creerme A mí mismo sale sin querer Se me nota en la mirada Se ve a la milla Que la luna reflejada No es lo que más brilla No importa que los miedos Cubran mis rodillas Si llegan a mis dedos Les haré cosquillas Que toda maravilla Estoy feliz, feliz Y es que hoy me siento un chilín El pajarito de esa rama Me ha contado que entre nosotros Hay un filín Estoy feliz, feliz Que no me suelten milis He visitado el excusado esta mañana Y he formado un arco iris Siento que sale lo que intento Que el lamento se va de raíz Ni si te ocurra venirme con cuentos Que con este día habrá final feliz Cabo un hoyo bien profundo Y entierro mi cuerpo en el jardín Y al segundo me giro a mirarme Y me lo hago a mí mismo por San Valentín Pa' qué pensar en los que me traicionan Si siempre estaré yo conmigo Creo que debo ser la mejor persona Que jamás habré conocido Me veo en un espejo cualquiera Y pienso menudo partido Que alguien me preste una escalera Porque hoy tengo el guapo subido Me encanta El líquido que baja tu garganta Hablo del mar y no Son tantas Las nubes que en el cielo se levantan Pero si vienes tú Se resbalan por mis mejillas Tus besos tienen manos de mantequilla Bebámonos las horas y no la orilla Que el sol tiene las olas color vainilla ¡Qué cosa maravilla! Estoy feliz, feliz Y es que me siento chilling El pajarito de esa rama Me ha acordado que entre nosotros hay fili Estoy feliz, feliz Que no me suelten bilis He visitado el excusado esta mañana Y he formado un arco iris 근�서o la luz Que no me suelten悴 ¡Qué cosa maravilla! ¡Qué cosa maravilla! ¡Qué cosa maravilla! ¡Vamos!